Y ahora, el momento que todos estaban esperando. ¡Esto no es ZigBank! Es que hay algo que yo les he ocultado y es algo muy loco. Que es una serie. Pero la gente me decía que no lo hagan porque querían que sea una sorpresa. Pero bueno, aquí está. Vamos a mostrarlo ahora. ¡Mi! Bueno, es que estoy haciendo una serie. Esto es lo que hicieron. Y yo también quería hacer una letra. No puedo hacer una letra.